De otro lado queremos contarles que la Liga Águila premió a los mejores del 2016, entre los cuales jugadores y cuerpo técnico del Atlético Nacional se destacaron por esas buenas obras, esos buenos desempeños durante el 2016. En un sobrio evento en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de la Ciudad de Bogotá, se realizaron los premios Liga Águila, para cumplir con una ceremonia enmarcada por la elegancia y el reconocimiento al mérito deportivo para los mejores del 2016. Entre los premiados se destacan los jugadores y cuerpo técnico del Atlético Nacional, después de la importante campaña del año pasado, donde ganaron diferentes competencias internacionales y locales. Mejor director técnico, ganador Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda, con mucho trabajo y profesionalismo, se ha ganado un lugar en la historia del Atlético Nacional, consiguiendo la segunda Copa Libertadores para el elenco antioqueño. Mejor arquero, ganador Franco Armani. El golero argentino Franco Armani es uno de los jugadores más representativos del Atlético Nacional y poco a poco se convirtió en ídolo del equipo verde, con el que completa la ostentosa cifra de 11 títulos. Mejor jugador, ganador Miguel Ángel Borja. El delantero del Atlético Nacional se convirtió en el jugador más destacado de 2016. Apoyo para la consecución de la Copa Libertadores y Copa Águila. Mejor gol, ganador Michael Rangel de Chilena. El delantero de Junior de Barranquilla fue el autor del mejor gol de la Liga Águila en 2016, luego de marcarle de Chilena a la Equidad en duelo válido para la fecha 20 de la Liga Águila, en la fase de todos contra todos. Mejor celebración, ganador Arley Rodríguez de Atlético Nacional. El futbolista oriundo de San Andrés ganó el premio a la mejor celebración, gracias a su festejo con el popular Maniquí Challenge. El once ideal, arquero Franco Armani, defensas Daniel Bocanegra, Alexis Enríquez, William Tecillo y Farid Díaz. Mediocampistas, Cristian Marrugo, Alejandro Guerra y Jonathan Gómez. Delanteros, Aeron del Valle, Miguel Borja y Anderson Plata. Mediocampistas, Aeron del Valle, Miguel Borja y Anderson Plata. Mediocampistas, Aeron del Valle, Miguel Borja y Anderson Plata.